de lo que pagamos, un 35% representa el consumo, es decir, lo que de verdad estamos gastando de luz es un 35%. El 40% son costes regulados. ¿Qué es esto? Costes regulados es lo que el gobierno, vía BOE, le ha dado la gana, cobrarnos en el recibo de la luz y que se parece a lo que tendríamos que pagar en el recibo de la luz como un huevo o una castaña. Oiga, si usted ha hecho un acuerdo por moratorias con no sé qué sector, maravilloso, es su problema, ¿vale? Si usted quiere salvar a la cuenca minera y quiere seguir dándole subvenciones, maravilloso, es su problema, ¿vale? Me deja usted en paz. Yo cada vez que enciendo la luz no tengo por qué estar pagando todos sus peajes políticos que ha tenido a sindicatos, a los sindicatos, a sector energético. Ese es su problema. No es mi problema. Yo pensaba que lo que iba a pagar era la luz. Ahí tenemos un 40% de lo que pagamos. De cada 100 euros, 40 euros se van directamente a estos costes regulados. No los pagan vía presupuestos porque no estiman. En vez de pagarlo con lo que pagamos con otros impuestos, deciden meterlos en el recibo de la luz, después de habernos cobrado impuestos para pagar todo este tipo de alegrías. Bueno, los costes de conexión, etc. Pero es que hay un 25%, es decir, de cada 100 euros, otros 25 que son literalmente impuestos. ¿Cuáles lo conforman? El IVA y el impuesto especial sobre la electricidad. ¿De quién dependen los dos? Del señor que veíamos ahí con un triángulo rojo. Claro, entonces cuando nos está diciendo la izquierda... ¿Y de quién más? De Pedro Sánchez. Cuando nos dice la izquierda que efectivamente las eléctricas nos están robando, este 25% que lo componen a estos dos tributos, ahí podrían meter mano. Al 100%. De hecho, se han liado a decir una serie de mentiras diciendo que la normativa europea, Bruselas, no les permite bajar el IVA. Mentira. Mentira. Claro que lo podrían bajar. No lo bajan porque no les da la santísima gana. Punto final. Y el impuesto a la electricidad, ¿qué queréis que os cuente? No lo bajan porque no les da la santísima gana. Es decir, cada vez que sube la luz y nosotros, como decía Andrés, tenemos que acabar jorobando al vecino, poniendo la lavadora a las 12 y media, quedándote hasta las 2 y media porque, no sé, a lo mejor estos, como no hacen la colada, no saben que como dejes la ropa dentro del tambor, cógetelo al día siguiente. Eso huele que no se lo pone ni Pablo Iglesias. Lógicamente, nadie va a hacer eso. Pero es que me da lo mismo. Quiero esto una rebaja. Es muy sencillo. Rebájenos los impuestos. Cada vez que sube, porque una persona normal duerme por la noche, ¿quién recauda más? El gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿cómo les viene esta subida? De maravilla. Por lo tanto, cada vez que ven que sube la luz y a nosotros nos atormenta, ¿qué hacen ellos? Carcajearse. Este es el resumen del recibo la luz. Lo siento, pero es así.